Hola Kansas City, por fin estamos en Leopardy Brothers Sunfresh y nos encontramos estrenando nuevas instalaciones donde toda la semana tenemos los mejores especiales en toda la tienda y porque nos gusta dar lo mejor, contamos con personal en cada departamento justo para ayudarles. Bienvenidos a Leopardy Brothers Sunfresh Market, sí, porque es tu tienda favorita donde existen los mejores precios. Así que no lo dudes más, calidad y economía con una gran variedad de productos y comida todos los días, ya que en cada departamento nos especializamos en escoger lo mejor para ti y para tu familia, porque creemos que tu familia lo vale todo. Nos alegra saber que aprovechaste las ofertas, ya que siempre estamos ofreciéndote lo mejor de cada día, porque aquí, en Leopardy Brothers Sunfresh Market, disfrutas más ahorrando más. Recuerde que aquí tenemos los mejores precios. Bienvenidos a la venta de productos económicos y de calidad, donde sus mejores deseos es comprar los mejores especiales de cada día. Estamos muy felices de verle una vez más aquí en Leopardy Brothers Sunfresh, donde su deseo es encontrar muy buenas ofertas. Gracias por tu preferencia y gracias por visitarnos. Recuerda que juntos somos más. Porque calidad y economía en todos los departamentos, todos los días, te recordamos que en Leopardy Brothers Sunfresh te damos más por tu dinero. Nos da mucho gusto haberte visto aquí en Leopardy Brothers Sunfresh Market, en donde disfrutas más ahorrando más. Por eso, y por muchas razones más, comer saludable es comprar lo mejor. Aquí, en tu tienda favorita, con grandes descuentos y con las mejores ofertas todo el día. Así que no lo olvides, te damos la bienvenida a Kansas City, porque somos Leopardy Brothers Sunfresh, la tienda para toda tu familia, donde disfrutas más ahorrando más. Leopardy Brothers Sunfresh Leopardy Brothers Sunfresh Gracias.